Hermanas y hermanos puertorriqueños, me dirijo a ustedes durante la Semana Santa, periodo de reflexión espiritual para nuestro pueblo. Este año, con más pasión, debemos agradecerle a Dios por nuestras vidas. Lamento tener que interrumpir la Semana Santa para comunicarles nuestra posición respecto a la propuesta que hoy, en plena Semana Mayor, hemos recibido de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. Como parte del proceso de evaluación del plan fiscal sometido por nuestro gobierno, la Junta nos ha remitido una comunicación proponiendo unas medidas que tendrán el efecto de aumentar las condiciones de pobreza en Puerto Rico. Aunque la Junta avaló nuestras iniciativas para transformar los sistemas de educación y de salud, no puedo permitir que la Junta se adjudique poderes que no tiene, y mucho menos cuando pretenden utilizarlos para imponer medidas que afectan negativamente la calidad de vida de nuestro pueblo. La Junta propone una reforma laboral basada en parámetros muy distintos a los que estuvimos conjuntamente considerando durante los pasados meses y que presenté en días recientes. Las condiciones que la Junta pretende imponer harían prácticamente imposible los aumentos al salario mínimo. Eliminarían el bono de Navidad a los empleados públicos. Afectarían aún más las licencias por vacaciones y enfermedades y no contienen los programas para la capacitación de nuestra fuerza laboral. La base de nuestra propuesta era el aumento de sueldo a nuestros trabajadores y la creación de oportunidades de capacitación. Con esos dos elementos imposibilitados, esta propuesta ya no es viable. La Junta pretende dictar la política pública del gobierno, y eso, además de ser ilegal, es inaceptable. A esos fines, les informo que dejo sin efecto la propuesta de reforma laboral, que incluye el recorte a días por vacaciones y enfermedad, y la eliminación del bono de Navidad. No obstante, el nuevo modelo contributivo, el código de incentivos, medidas que beneficiarán a la mayoría del pueblo e impulsan el desarrollo económico, continúan en nuestra agenda de cambio y transformación para Puerto Rico. Otro aspecto donde hay diferencias entre nuestra Administración y la Junta es en su intromesión para dictar dónde se recorten el gobierno. Nosotros proponemos recortes en gastos ascendientes a 1.450 millones de dólares y la Junta quiere elevar esa cifra a 1.580 millones. Nuevamente, pretenden dictar la política pública, reduciendo beneficios en salud, golpeando a los empleados públicos y a la economía de nuestra isla. La ley promesa establece en su sección 2.05 que la Junta puede hacer recomendaciones de política pública, pero no puede establecerlas. Esa es la función del gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico. Les informo que aunque la Junta certifique el plan fiscal una reducción de 10% a las pensiones, esa injusta y abusiva medida tendrá mi tenaz oposición. Resulta en una gran contradicción. Mientras la Junta pretende imponer recortes en gastos al gobierno, que van más allá de lo prudente y lo necesario, solicitan que se le aumente el presupuesto para ellos. Hay otros asuntos donde existen diferencias con la Junta que estaremos respondiendo formalmente en los próximos días. Mientras tanto, le comunico al pueblo que nuestro compromiso con el cambio y la transformación de Puerto Rico tiene más fuerza que nunca. Aquellos que se resistan al cambio que facilite la reconstrucción de un mejor Puerto Rico, más justo, seguro y progresista, no detendrán el trabajo que estamos realizando para mejorar tu calidad de vida. Los que se oponen a la creación de nuevas escuelas en un mejor sistema educativo no están con Puerto Rico. Los que se oponen a que se transforme el sistema de energía eléctrica en uno moderno, eficiente, a un menor costo y centrado en el consumidor, no están con Puerto Rico. Evitar los cambios necesarios para el desarrollo de nuestro pueblo es precisamente lo que nos ha llevado a la peor crisis en nuestra historia. Yo no asumí la gobernación para hacer más de lo mismo. Estoy aquí para transformar a Puerto Rico y nada detendrá mi compromiso de mejorar tu calidad de vida. Que Dios bendiga a nuestra isla. Buenas noches.